Concluyó la Vuelta a España con victoria del esloveno Primo Roglic y un sabor amargo para el ciclismo colombiano. No fue un final feliz esta vez, pues a la Vuelta Ibérica se llegó con pretensiones de ganar el título o al menos estar en el podio, pero ni lo uno ni lo otro. Roglic fue amplio dominador de la Vuelta, Valverde fue segundo y Pogacar tercero. El mejor de los colombianos fue Nairo en el cuarto lugar, Miguel Ángel López V y el antioqueño Sergio Higuita ocupó la casilla 14. Se ganaron las etapas con Nairo, Higuita y por equipos con López y el Astana, pero se perdió la camiseta de jóvenes con Miguel Ángel y no se alcanzó el podio.